De acuerdo con la nueva, bueno, pues ya con la Secretaría del Bienestar que también estuvo pues en conferencia y estuvo al frente también de la Secretaría del Bienestar con el presidente Andrés Manuel López Obrador, las mujeres adultas mayores que se registren recibirán un apoyo económico bimestral de 3 mil pesotes. Y bueno, pues nosotros vamos a estar checando la información en la mañanera del pueblo precisamente que hoy se estuvo otorgando estas nuevas conferencias que, bueno, pues son emitidas por la doctora Claudia Sheinbampardo. Con todas las mujeres a trabajar por su bienestar, especialmente por las mayores. La pensión para el bienestar de las mujeres adultas mayores es un apoyo económico que se va a entregar a las mujeres entre 60 y 64 años en reconocimiento a toda una vida de trabajo, a su esfuerzo por sacar adelante a la familia y a la nación. Y queremos con este programa, con esta pensión, empoderar a las mujeres, garantizarles un ingreso básico para que ellas alcancen su autonomía económica y en conjunto su bienestar. Esta pensión, como ya lo comenté, será para el quintil de 60 a 64 años. Posteriormente ya tendrán derecho a su pensión de adultos mayores, la pensión que ya conocemos. Y esta pensión va a iniciar para el año 2025, atendiendo a las mujeres adultas mayores de 63 y 64 años de manera universal. Es decir, todas las mujeres del país que tengan esta edad podrán ya registrarse a esta pensión. Y para combatir las brechas de desigualdad con los pueblos originarios, vamos también a iniciar, aquí sí, de manera universal, de 60 a 64 años, a los municipios con mayor población indígena. De tal manera que nuestras hermanas indígenas puedan acceder a esta pensión desde el inicio de este programa. Adelante. ¿Cuándo lo vamos a hacer? El registro inicia el próximo lunes, 7 de octubre, y concluye el 30 de noviembre. Vamos a dedicar casi dos meses para este registro. ¿Cómo vamos a saber en dónde nos vamos a registrar? Hay un módulo, por lo menos por cada municipio del país, son 2.600 módulos, en donde podrán acercarse a registrarse. ¿Dónde podemos saber que están estos módulos? En la página de la Secretaría de Bienestar. En una hora estará ya publicado en esta página para que puedan consultar su estado, su municipio, y ahí les dirá dónde está este módulo. ¿Cómo lo vamos a hacer para que no el primer día estemos todos esperando que lleguen las adultas mayores? Adelante. Gracias. Vamos a registrarnos por letra. ¿Cómo nos vacunamos para el COVID? Así lo vamos a realizar. También realizamos de esta manera el registro de la pensión de adultos mayores, la pensión general. Los lunes lo vamos a dedicar a las letras A, B y C, los martes de la letra D a la letra H, los miércoles de la letra I a la letra M, los jueves de la letra N a la R, los viernes de la S a la Z. Y el día sábado recibiremos a todas las letras por las personas que no puedan ir el día que está asignado. Lo podrán hacer durante dos meses. Así que les sugerimos que se pueda hacer con tiempo, preparen sus documentos y acudan a su registro. ¿Qué documentos necesitamos presentar? Adelante. Gracias. Identificación oficial con fotografía, que puede ser la credencial para votar, el pasaporte, la cédula profesional, la credencial de INAPAM o la carta de identidad que emiten las autoridades locales. El acta de nacimiento legible, la CURP de reciente impresión, comprobante de domicilio, no mayor a seis meses, un teléfono de contacto, es muy importante porque a través de un mensaje SMS les diremos cuando ya está su tarjeta y podrán pasar a recogerla. Y llenar el formato de bienestar donde firman su solicitud, estos cinco documentos habrá que presentarlos en el módulo. Posteriormente, las tarjetas se van a pagar, como todos los programas, a través de la tarjeta del Banco del Bienestar y estaremos entregándolas a partir del mes de enero. De tal manera que el registro sea entre octubre y noviembre, procesaremos en diciembre la apertura de cuentas y las tarjetas, y en enero estaremos entregando las primeras tarjetas e iniciando las dispersiones. Adelante. Bueno, el monto de la pensión es de tres mil pesos bimestrales para el año 2025, es el monto que se va a entregar de esta pensión. Es cuanto, presidenta. Buenos días. Bueno, pues esta es la información del día de hoy y a ver, vamos a ver. Ya habíamos estado pues buscando esta información para que bueno, pues ustedes tuvieran 100% garantizado que la información en 100% verídica. Bueno, pues la verdad es que hace unos instantes, precisamente a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría del Bienestar Ariadna Montiel Reyes, también se estuvo pues mostrando lo que viene siendo ya las fechas, las fechas exactas para que ustedes puedan acercarse. Vamos a estar precisamente analizando, analizando oportunamente qué documentos ustedes deben de llevar. Recuerden que van a ser dos meses de incorporaciones, así que no se preocupen, vamos a ir con calma, vamos a ir con calma, vamos a ir a las redes sociales oficiales de Ariadna Montiel Reyes. Así que bueno, pues vamos a visualizarlo aquí con todos ustedes. Vamos a estar visualizando lo que es la página oficial de Ariadna Montiel Reyes. Hasta la fecha tiene 350 mil seguidores y bueno, hoy hace una hora público. Lo siguiente en la Mañanera del Pueblo con la presidenta Claudia Shemampardo, anunciamos el inicio de la pensión Mujeres Bienestar, Pensión Mujeres Adultas Mayores Bienestar, un apoyo que reconoce toda la vida de trabajo, esfuerzo para sacar adelante a las familias y a nuestra nación. Recuerden que el registro será a partir del 7 de octubre al 30 de noviembre. Es universal para las mujeres de 60 a 64 años que vivan en municipios con alta presencia indígena. Todas las mujeres del país, vuelvo a repetir, para mujeres indígenas el registro es de 60 a 64 años y para todas las demás mujeres del país, vuelvo a repetir, todos los estados de la República que tengan entre 63 y 64 años van a poder registrarse. Recuerden que este apoyo es universal. Todas las mujeres van a recibir un apoyo de 3 mil pesos a partir del 2025. Recuerden que la dispersión va a comenzar en enero del próximo año a través de la tarjeta del bienestar. Si ustedes quieren saber cuál es el módulo más cercano,